Cuando los patrones llegó el día que se iban, la misma señora le dijo a unos clientes de que lamentablemente se terminó el aseco, le dijo. Y el cliente andaba buscando ropa, entonces nos siguen, dijo. No, le dijo el señor así. Y yo lo estaba atendiendo al cliente y yo por un poco intruso le dije, señor, tenemos toda la intención de seguir adelante los trabajadores, así que si tienen ropita para mandar a limpiar, traigan las normales. De verdad, de verdad, y me dio la mano el cliente y la señora como que se sintió mal en este momento, que como que yo la estaba pasando ya, pero yo estaba defendiendo mi trabajo. Yo creo que está en todo lo correcto. Están agradecidos de haber quedado solos y que no importa que no nos hayan respondido por los años de servicio, pero yo creo que estamos mucho más tranquilos trabajando. Si nosotros sabíamos que teníamos kilos y ella llega el momento y nos diga, ya no, llegó el momento. Tampoco nos íbamos a ser unos malagradecidos de decir que la señora lo está echando. Hay que agarrar nomás sus pincitas y acatar la orden. Gracias. 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 Gracias por ver el video.